Los comerciantes del centro de la ciudad denuncian que están cansados de convivir con una constante y terrible contaminación ambiental. Aseguran que están inundados, pero dolores nauseabundos emanados de alcantarillas que rebosan constantemente en el sector. Cada vez que llueve y cada vez que no llueve, porque hoy no ha llovido y el agua que viene del mercado para acá se derrama por aquí. Y entonces eso afecta porque la gente no pasa a comprar, ni pasan para allá, ni pasan para acá porque quedan aislados. Pero el perjudicado aquí es en los negocios que no vendemos nada. Nos sentimos bastante afectadas ya que ese olor es repugnante totalmente y aquí se vende muchas bebidas también. En cualquier momento puede rebosar la alcantarilla, no sabemos por qué, por qué rebosa acá si es el agua del mercado, no sabemos. Pero la verdad que para el cliente cuando viene a comprar enseguida, el cliente no quiere. Dice, entonces perdemos credibilidad en esto, en las ventas. También aseguraron que es una problemática que los aqueja desde hace muchos años, en donde las autoridades locales y entes de control no les dan soluciones concretas. Vienen los clientes a comprar, que incluso hasta nos preguntan cómo es posible que nosotros estemos aquí, no estemos aguantando este olor. Son más de 15 años que tienen esta droguería aquí puesta y aún así llueva o no, esa agua permanece ahí, ese olor. Me imagino que los del ESMAR son los del agua, es lo que deben de controlar eso, porque así como ayudan otras partes, más que todo el centro, ya que estos son virus que provee esa agua, son bacterias, o sea, muchos microorganismos, a cualquiera persona le puede hacer daño eso. Que cojan cartas en el asunto y que sea rápido, rápido totalmente, porque es un dengue. Todo esto nos puede afectar tanto al cliente como a nosotros, que somos los trabajadores de la empresa de acá, de la droguería. La comunidad hace un llamado a la empresa Servicios Públicos ESMAR para que envíe maquinaria cada vez que llueva para el tratamiento de aguas residuales que se rebosan y generan olores fétidos y riesgo de enfermedades.